Hoy saludo a Carolina Pavón Suárez. Carolina es magíster en antropología y además hace parte del grupo de investigación en conflicto social y violencia del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Carolina, es un gusto saludarte la mañana de hoy. Hola Mariana, muchísimas gracias por invitarme y por ayudar a difundir los resultados de investigaciones como estas. La revista Análisis Político dedicó su número 102 al estudio y análisis de la violencia y de la criminalidad urbanas. Y allí publicaste un artículo titulado Jóvenes, Delito y Limpieza Social en Colombia. Y quiero comenzar con una pregunta, Carolina, acerca de cómo entender esta noción que tú señalas es una categoría nativa, esta noción de limpieza social. Y además quiero preguntarte acerca de cuál es ese soporte cultural de este tipo de violencia. Bueno, limpieza social es una categoría que yo utilicé en mi tesis porque en efecto las personas de distintos sectores de Bogotá la usan para aludir a un tipo de práctica violenta. Lo que yo también me encontré de manera paradójica es que es una categoría que incluso tú encuentras en documentos institucionales y documentos incluso producidos por cooperación internacional, como el programa de las Naciones Unidas. Porque es una práctica que no solo en Colombia, sino incluso en otras latitudes se conoce de esa manera. Entonces, ¿qué entendemos o digamos que qué entiendo yo? ¿Cuál es la definición finalmente que yo un poco construyo a partir del trabajo de campo, pero también a partir de otras personas que han trabajado este tema? Como por ejemplo, Carlos Mario Perea, pues es una práctica violenta que es selectiva, que es discontinua, que se lleva de maneras muy distintas, digamos que dependiendo del escenario barrial, pero también que tiene lugar en otros municipios. Incluso ha sido una práctica usada por actores armados en el marco del conflicto armado y esta práctica lo que resulta interesante, bueno, también hace uso como distinta gama de acciones violentas, ¿no? Puede venir desde la tortura, desde la amenaza a través de panfletos solamente o hasta el homicidio, ¿sí? Entonces, encontré casos, por ejemplo, en donde en algunos barrios habían panfletos que simplemente habían amenazas, pero nunca, digamos que llegaba hasta el homicidio, pero había en otros sectores de Bogotá donde en efecto llegaba, digamos que hasta el homicidio, particularmente de jóvenes, que es lo que yo encuentro en el escenario etnográfico que yo elijo. Y además es una práctica que ahí, digamos que es lo que yo encuentro con la investigación y es que tiene un carácter expresivo en el sentido en que muestra la manera como se configura la sociedad y muestra la jerarquía también, o sea, sobre quién se puede ejercer la violencia o sobre quién se puede ejercer este tipo de violencia y sobre quién no. Es decir, muestra finalmente una escala de valor de la vida, cuáles vidas, digamos, que son más valoradas y no. Ahí también uno encuentra quiénes son buenas víctimas y quiénes no son buenas víctimas. Y también pues tiene un carácter instrumental en el sentido en que es una práctica violenta usada para instaurar o defender un tipo de orden moral. Cuando yo empecé a trabajar este tema, yo, mi interés era mirar finalmente si yo podía dialogar con la gente, cómo entendía esto de la limpieza social, porque lo que yo había encontrado desde mi experiencia laboral en el 2009, participando como asistente de investigación de un proyecto de violencia escolar, era que había una amplia aceptación en Bogotá de esta práctica. Y en el 2009 además fue un pico porque se estaban distribuyendo pampletos por distintos sectores de Bogotá. Es la razón por la que yo lo elijo como tema de tesis de maestría y cuando me enfoco en el escenario etnográfico, entonces lo que voy a encontrar allí es que esta práctica, pues Patio Bonito, que se vuelve mi escenario etnográfico, es que esta práctica violenta se ejerce particularmente con jóvenes y con jóvenes que se identifican como ñeros de manera peyorativa. Y aquí quiero hacer una salvedad y es que la categoría ñero puede ser una categoría de autoidentificación de los jóvenes, pero también puede ser una categoría que es una categoría que se usa en Bogotá de manera peyorativa para aludir a jóvenes de barrios populares. Hay una concepción que está muy arraigada, que ya se han hecho trabajos incluso desde los 90, el trabajo que hizo Miriam Jimeno, y es entender que la autoridad tiene que ir necesariamente ligada a la violencia. Entonces la manera como las personas entendían, por ejemplo, que los jóvenes se vinculaban al delito o que incurrían en prácticas que eran sancionadas desde quienes ejercían la limpieza social, era que era consecuencia de que sobre estos jóvenes no se había ejercido un tipo de autoridad arbitraria. Es decir, que las familias no habían ejercido un tipo de autoridad arbitraria, que la policía no hacía nada en relación a estos jóvenes, o sea, casi que la vinculación al delito de muchos jóvenes o, por ejemplo, que estén desescolarizados o que incurran en ciertas prácticas que se sancionan ampliamente en este sector de Bogotá, pues era consecuencia de no haber ejercido un tipo de autoridad arbitraria. Y esto resulta muy importante porque pues una consecuencia o una manera finalmente de ejercer un tipo de control es a través de la violencia y es la manera como se subsana el hecho de que estos jóvenes no hayan sido formados bajo un modelo de autoridad arbitraria. Pero quiero decir que eso es, digamos, uno de los hallazgos de la investigación. Otro elemento que resulta fundamental es la construcción de masculinidad. Y allí, digamos que es importante señalar que si bien inicialmente yo quería saber cómo se legitimaba la práctica, el trabajo de campo dio un giro y yo terminé encontrándome con jóvenes que en efecto se han vinculado al delito y habían sido víctimas de amenazas de limpieza social, pero pues que afortunadamente habían logrado salir de la zona donde habían sido amenazados y que pues todavía, pues que finalmente luego se habían alejado como de las redes del delito. Pero esto fue interesante porque fue empezar a contrastar cómo lo concebían habitantes del sector que han sido víctimas en distintos momentos de prácticas delictivas como el hurto, pero que también sancionan otro tipo de prácticas como el hecho de que los jóvenes estén parados en la esquina, que consuman sustancias psicoactivas, que estén desescolarizados, que son jóvenes que usualmente tienen una experiencia de calle, es decir, que la calle es un escenario de socialización muy importante, digamos que para este tipo de jóvenes. Y encontré, y encontraste, digamos que eran estos jóvenes que eran sancionados por la comunidad, pero que también algunos de ellos ejercían prácticas delictivas como el hurto. Y allí fue importante un hallazgo y es que incluso estos jóvenes que habían sido amenazados en panfletos o por quienes ejercían la limpieza social en esa zona, también aceptaban la limpieza social como un mecanismo de control. Y entonces eso mostraba que tanto quienes la apoyan, que pues a veces son habitantes del sector, y que eso pasa también por un precario rol que juega la institucionalidad como mediadora. Es decir, no hay una garantía, digamos, que hay unas condiciones de bienestar de sectores de muchos barrios de la ciudad, no solo este sector de la ciudad. Y eso significa que la manera finalmente de acudir a mecanismos de justicia es haciendo uso de la violencia, como por ejemplo la limpieza social, o haciendo uso de otro tipo de mecanismos que pueden no necesariamente ser violentos. Ahora, háblanos por favor acerca de ese escenario etnográfico que tú ya has señalado, ese escenario etnográfico que es precisamente Patio Bonito, que es un sector de la ciudad de Bogotá. Y precisamente, ¿qué es lo que caracteriza a este sector teniendo en cuenta tu análisis y tu objeto de estudio? Bueno, en ese momento yo tuve en cuenta como tres criterios. Un primer criterio era que yo, como había participado en este proyecto en el 2009, digamos que yo tenía evidencia de otras zonas de Bogotá. Tenía evidencias de la localidad de Usaquén, tenía evidencias de la localidad de Fontibón, de la localidad de Usme, de la localidad de Santa Fe, ¿sí? Porque en ese momento, pues como te comenté antes, estaban circulando panfletos en distintos sectores de la ciudad. Yo quería evidencia de otro sector de la ciudad. Entonces, la localidad de Kennedy ha sido una localidad que ha sido estigmatizada muchas veces como una localidad violenta, y en parte tiene que ver con la manera como los medios de comunicación construyen explicaciones acerca de por qué se concentra el delito en unas zonas de la ciudad y no en otras. Y también quería, ese fue un primer criterio. Un segundo criterio también era, yo no sabía qué tan riesgoso era preguntar sobre esto cuando inicié la investigación. Entonces, en Patio Bonito, yo unos años atrás había trabajado con unas organizaciones de base juveniles y tenía colegas, una colega que vivía allí, o sea, tenía gente que conocía en esta zona y que para mí representaba como una red de seguridad, como te digo, desconociendo, sí representaba un riesgo. No, posteriormente me di cuenta que realmente no era un riesgo hablar de eso, que la gente habla abiertamente de esa práctica, y que también tiene que ver, Mariana, con un hecho, es que la limpieza social, o sea, no hay un tipo, no hay una tipificación formal de este tipo de práctica violenta. Eso significa que tú no encuentras en estadísticas oficiales cuántas pueden ser las víctimas. Digamos que el CINEP ha venido haciendo un seguimiento, pues hizo un seguimiento con la revista Noche y Niebla, en los noventa se sacaron unas cifras, pero entonces no existe como categoría formal. Entonces, esto para decir que yo, bueno, luego cuando entré del trabajo de campo, entonces me di cuenta que no era tan riesgoso, pero de inicio sí fue un criterio para mí. Y un tercer criterio que fue fundamental, y es que en ese momento Patio Bonito era un foco de homicidio de jóvenes, y a su vez un foco de homicidio con arma de fuego. Y esta ha sido como una característica recurrente en la práctica de limpieza social, el asesinato de jóvenes con arma de fuego. Entonces, si bien es cierto las cifras, o sea, a partir de las cifras no es posible decir, ah, bueno, acá se pueden concentrar prácticamente de limpieza social, la información que había sobre concentración de homicidios sí me daba indicios de que allí podría ser una zona donde se podía ejercer esta práctica. Carolina, háblanos ahora, por favor, acerca de ese trabajo de campo que realizaste, háblanos de esta aproximación etnográfica que realizaste con estos jóvenes de barrio, que tú misma señalas allí en el artículo, son jóvenes no deseados, jóvenes desescolarizados en muchos de los casos, que tienen ya una experiencia de calle, que participan en prácticas de hurto, y bueno, pues cuéntanos también de la forma en que experimentan ellos ser jóvenes. Bueno, el trabajo, yo inicialmente empecé a hacer trabajo de campo solo fines de semana, entonces fines de semana iba como a la UPZ, a la Unidad Prensión Zonal, y hacía recorridos barriales, pero posteriormente decidí irme a vivir durante cinco meses a Patio Bonito, para entender un poco las dinámicas, y fue impresionante, Mariana, como las, digamos que encontrar que en efecto, las condiciones de bienestar y las posibilidades de muchos jóvenes allí, son muy pocas, y lo que me parecía paradójico, que era una de las cosas que yo quería insistir, o al menos dos cosas en las que yo quería como insistir con la investigación que hice, era uno, entender que Patio Bonito había sido un escenario etnográfico, pero que no significaba que fuera una práctica arraigada solo en esa zona de la ciudad, sino que simplemente me servía para entender cuál podía ser la base cultural, que soportaba el hecho de que se acepte ampliamente este tipo de práctica violenta, y que además existan, por ejemplo, grupos en redes sociales que la alientan, que exista, por ejemplo, que los medios de comunicación a veces se conviertan en mecanismos para extender el mensaje de los panfletos, sin ningún tipo de crítica al respecto, entonces se encontraba noticias en donde básicamente lo que hacían era publicar el panfleto, y entonces yo quería, digamos, poder entender eso, pero descentrando también el problema de Patio Bonito, o sea, no es un problema de Patio Bonito, es un problema de muchas zonas de Bogotá, es un problema incluso del país. Y lo segundo también es lo que quería, que quise mostrar a partir también de vivir allí, era que estos jóvenes resultaban visibles por incurrir, por ejemplo, en prácticas como el hurto, o por incurrir en ciertas prácticas que son sancionadas, como por ejemplo mantener en la calle, pero no por sus condiciones de marginalidad. Y esto es, digamos que muy fuerte, porque eran jóvenes desescolarizados, muchos en condiciones de pobreza extrema mariana, incluso las condiciones de vivienda eran, digamos que eran muy precarias, pero resulta que sí se hacían visibles cuando incurrían en prácticas, cuando incluso desde niños habían sido vinculados a las redes del delito, es decir, habían sido niños y niñas que no habían sido protegidos, por ejemplo, de las dinámicas de violencia que pueden haber en una zona de la ciudad y que resultan, por ejemplo, vinculados al delito, que posteriormente van escalando en las acciones violentas que ejercen en esas redes del delito y luego resultan amenazados bajo las amenazas de limpieza social. Entonces es como, ¿cuál es, digamos, qué es lo que le está garantizando, por ejemplo, el Estado a este tipo de población? O también, ¿qué preguntas deberíamos hacernos como sociedad en relación a la protección que ofrecemos a niñas y niños o a la protección que le estamos ofreciendo a la población juvenil y a las posibilidades también de desarrollo personal? Hay un elemento también clave de ese trabajo etnográfico y es encontrar que en muchos casos la vinculación a redes del delito estaba relacionada con la necesidad de subsanar el reconocimiento social que no se tenía en otros escenarios, ¿sí? Entonces, incurrir en el delito, encarnar la figura del malo y del bueno, y ahí vuelvo un poco como a la idea masculinidad que se construye en el marco de estas redes de delito, encarnar la imagen del duro, del malo, en el barrio les permite tener un tipo de reconocimiento social que no tienen a través de otras vías, ¿sí? Y es que posiblemente hemos despreciado muchísimo lo importante que resulta para las personas que haya un reconocimiento de lo que hacen, de lo que son, ¿sí? Entonces, esas redes del delito se convertían un poco en esos escenarios donde ellos lograban como reconocimiento social. Pero también hay que, quiero resaltar que en ese trabajo de campo yo también veía que las amenazas no solamente tenían que ver con jóvenes que estaban vinculados al delito, o sea, en muchos casos simplemente tenían que ver con jóvenes que consumían sustancias y que lo hacían en lugares públicos, ¿no? Y esa es otra situación allí que es bien paradójica y es que, claro, en otros sectores de la ciudad tú puedes consumir sustancias en tu propia casa, allá no tienen la posibilidad, y no estoy diciendo que, o sea, no me interesa hacer un juicio moral en relación a ello, pero sí hay una sanción por el hecho de hacerlo en un escenario público que incluso puede llevarlos hasta la muerte. Entonces, hay muchas situaciones paradójicas que finalmente me permitieron, que pude ver a través, digamos, de vivir allí mismo en Patria Bonita. Y quiero finalizar, Carolina, con una pregunta, digamos, acerca de estas nociones que tú ya has mencionado, estas nociones de lo masculino, esta noción de respeto, enmarcadas también en esto que tú señalas, es una base cultural, y una base cultural sobre la que se construye esta experiencia de ser joven vinculada también con una pertenencia a un barrio popular y que también está enmarcada en un contexto de violencia. Esas dos nociones resultan fundamentales para entender por qué los jóvenes finalmente resultan siendo indeseables y entender por qué esos jóvenes incurren en el delito o incurren en acciones violentas en contra incluso de los mismos habitantes de los barrios donde ellos están. Y es precisamente esa noción de masculinidad y es que allí la masculinidad está ligada al ejercicio de la violencia directamente. Y eso ya lo han mostrado otros investigadores en otros países latinoamericanos. como el ejercicio de la masculinidad en esos escenarios de proximidad con el delito están, pues pasan mucho por el ejercicio de la violencia. Y también la noción de respeto un poco relacionada con lo que te decía el reconocimiento. Entonces, cómo la violencia es una vía para lograr, entre comillas, un tipo de respeto por parte de los pobladores de estos barrios. Y es que tiene que ver con el hecho de que el respeto, y ahí es digamos que lo cultural, y es que el respeto se entiende como temor. O sea, yo soy respetado en tanto soy temido. Y eso está vinculado profundamente con la idea de autoridad arbitraria que te decía. O sea, el ejercicio, las figuras de autoridad usualmente tienen una figura, tienen digamos que una proyección un poco dual, como que son figuras que en efecto te orientan, son modelos, etcétera, pero que también deben ser temidas. Y desde allí ya hay una legitimidad del uso de la violencia. Entonces, ellos entendían que el respeto era que los demás los temieran y en ese sentido incurrir en la violencia les permitía finalmente lograr ese respeto desde la manera como ellos comprenden ese respeto. Esas son dos nociones claves, digamos, que sustentan por qué los jóvenes incurren en delitos o se vinculan, digamos, a estas redes delictivas. Y para cerrar un poco, yo quisiera dejar como en el radar como finalmente que encontré que es la base cultural de esa limpieza social y vuelvo otra vez a decir uno, esa idea de autoridad arbitraria, es decir, si no se logra los propósitos a través de un ejercicio de autoridad que respete a la ciudadanía, pues es posible usar la violencia y eso tiene una amplia legitimidad. Y lo segundo es la comprensión del ejercicio de la violencia como una encarnación del mal. Es decir, que los jóvenes que incurren en prácticas violentas básicamente no tienen remedio, ¿sí? Porque la violencia no se entiende como una práctica que se construye desde los escenarios de socialización, sino que la violencia se entiende como ejercida por unos sujetos que están fuera de sí mismos, que son la encarnación del mal. Y cuando uno comprende eso, es muy fácil entonces decir que la solución es eliminar a quienes ejercen violencia o a quienes incurren en cierto tipo de prácticas que son sancionadas. Y allí, pues básicamente lo que se hace es construir unas narrativas de desprecio, que son, que es lo que yo llamo narrativas de desprecio, que son discursos de estigmas, estereotipos que finalmente abren la puerta para ejercer la violencia sobre ciertos grupos poblacionales. Bueno, muchas gracias Carolina por esta interesante conversación, por compartirnos parte del análisis que realizas y también invitamos a las personas que nos ven y que nos siguen a consultar directamente este artículo en la página de la revista Análisis Político. Análisis Político. Análisis Político. Análisis Político.